¿Cómo se supone que tengo? ¿Qué es eso? ¡Au, au, au! Imposible, amigos. ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Parer aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo, eh... Chaos Dynasty Honey. Creo que eso se llama el fan game, amigos. Acabo de empezar y, bueno, la pantalla de título ya se ha ido. Pero, bueno, amigos, vamos a estar jugando con Honey the Cat. Vamos a ver qué tal está este fan game, amigos. Que se ve bastante interesante. Aquí tenemos este anillo que aparentemente es el gol, pero no podemos cruzar por ahí. Esto de la cámara... Amigos, la cámara es medio rara. A mí también me incomoda un poco. Pero, pues, ni modo, amigos. ¡Ni modo! ¡Au, au, au! ¡Hey, no se supone que estoy atacando! ¡Me está quitando anillos y se supone que estoy atacando! ¡Miren! Esperen. ¡Au! ¡Me han matado! ¡Me han matado y ni siquiera... Ni siquiera me han tocado, eh. A ver, amigos, con este hacemos... No sé qué es esto. ¿Es como un combo? No sé, amigos, pero no puedo atacar. O sea... O sea, ¿cómo se supone que estoy atacando? Ok, ok. Así, ahí está. Está medio confuso, amigos. Y la cámara está medio rara. Pero... Está divertido. ¡Au! ¡No! Me quieren matar, amigos. Me quieren matar, eh. ¡Eh! ¿Cómo llego? No llego, amigos. No llego, amigos. No llego, eh. ¡Ah! Ok, con la, amigos, hago este bus extraño. Que no quiere... No lo quiere hacer ya, eh. ¡Ah! Casi me caía. ¿Cómo se supone que ataco? ¡Oh! ¡Ah! Mis anillos. ¡Ah! Mis anillos por dos. Amigos, es que todavía no entiendo el juego. ¿Todavía qué? Tengo que encontrar... Unos anillos. ¿Cómo se supone que lo ataco? Amigos, no me queda muy clara la dinámica de este juego, eh. No me queda muy clara la dinámica. Todavía está como que muy bugueado. Y podría hacer dos saltos. Ok. ¿Y cómo se supone que ataco? ¿Cómo se supone que estoy atacando? ¿Qué estoy haciendo? Amigos, a este juego le falta bastante. ¿Cómo se supone que estoy... ¿Cómo se supone que ataco? O sea... Casi ataco. ¿Pero por qué me muevo? ¡Miren! No puedo atacar así. No puedo ver nada. No puedo ver nada. ¿Cómo se supone que ataco? ¡Qué horror! Amigos, no entiendo este juego. Está horrible la cámara, eh. Deberían hacerlo un poco más free... Más este... Pues más libre. Porque no puedo ver absolutamente nada. No puedo ver hacia dónde estoy yendo. ¿Dónde rayos está la que... La llave. A ver... ¡Ojo! Imposible, amigos. Este juego es imposible. O sea... Empieza muy bien. Así. Pero cuando... En el momento en el que me detengo. En el momento en el que me detenga. En el momento en el que me detenga, amigos. Adiós. Adiós a la posición buena de la cámara, eh. Desarrollador. Corrigen la cámara, por favor. Es horrible. No debería de verse así, me supongo yo. Es que no puedo ver a dónde voy, amigos. Es que no. Es bastante horrible. Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. Aparentemente... Aparentemente son mis controles los que... El control de Xbox es el que hacía que viera todo el tiempo hacia abajo, amigos. Así que ya debería ser un poco más... Un poco más disfrutable esta experiencia. Estoy utilizando el teclado, amigos. Se supone que debemos de encontrar la llave. Aunque, bueno. Todavía como que es muy molesto la cámara. Pero ya no estoy viendo todo el tiempo hacia abajo. Así que ya sé más o menos hacia dónde ir. Amigos, ya sé dónde está la primera llave. Está por aquí. ¡Eh! Todavía no me... No sé qué hacer para matar a estos... ¡Enemigos! ¡Wow! Se supone que la llave, amigos, debe de estar por aquí. ¡Au! Si nos fijamos bien... No nos debemos de caer de este tomo. Es un poco difícil de moverse, amigos. Pero... Al final vamos a encontrar la llave que, amigos, está por este lado. Debería de estar por aquí. ¡Ajá! Por aquí, amigos. Yo había encontrado la llave. ¡Por aquí! Muy bien, amigos. Aquí está la llave. La hemos encontrado otra vez. Vamos a tratar de llegar a ella. Eh... Son dos llaves, amigos. ¡Qué terrible cámara! Esta que casi me mata, ¿eh? Amigos, con el teclado ya es más fácil porque sí puedo ver. No sé por qué se me iba para adelante. No sé qué es eso, pero... ¡Ah! Para arriba no. Tal vez era mi control que estaba fallando, amigos, y que hacía la pantalla hacia el suelo. Pero bueno, amigos. Está bastante divertido ahora sí. Ahora que ya lo puedo controlar bien. Y que puedo ver hacia dónde voy. A ver, no. Hacia abajo. Digo, aún sigue siendo un poco molesto... ¡Ah! Sigue siendo un poco molesto que se me vaya la cámara para abajo cuando muevo el mouse hacia arriba. O sea que está como que la dirección invertida. Y eso me saca de onda. Muy bien, a la catapulta. Que no sé por qué realmente tengo que usar la catapulta. Amigos, aquí no hay, ¿eh? O sea... No hay... La llave no está aquí, ¿eh? La llave no está aquí. O sea, son llaves físicas. Entonces, no sé por dónde tenemos que ir, amigos. Creo que solo hay una ruta por explorar que sería la que está allá. La que está allá es la única ruta que me queda por explorar. Vamos a intentarlo, amigos. Es una llave física, así que no debería de ser difícil encontrar. Aunque ya llevo una hora aquí jugando. Ya llevo una hora aquí jugando, amigos. Está bastante complicado el juego, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Rapidín, rapidín, rapidín. ¡Uh! Se me quitan los anillos. Vamos a... Tenemos que explorar lugares ocultos, amigos. Lugares ocultos porque es ahí donde están los... ¿Dónde están las llaves? No están a plena vista, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Esta zona no la he explorado bien. Una catapulta. Amigos, esas cosas me pegan siempre. ¡Ah! ¿Qué fue eso? What the heck? Tengo que volver a encontrar las llaves. Voy a seguir explorando hasta encontrar la otra, amigos. Muy bien, amigos. Aquí está la segunda llave. La encontré, amigos. Ahora solamente tenemos que volver por la otra llave porque... Lamentablemente la perdí cuando me morí, amigos. La perdí cuando me morí. Hay que tener cuidado aquí que si nos caemos... O si nos matan... Amigos, hay que volver por la otra llave. Por la otra llave, rapidín. ¡Wii! Ok, no me la voy a jugar, amigos. Voy a irme por acá. Ya sé que la otra llave está por aquí, amigos. ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. No sé si vaya a terminar el juego consiguiendo las otras llaves. No sé si tenga que encontrar otra cosa aparte de la segunda llave, amigos. ¡Ah! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Wii! ¡Oh, oh, 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 oh! Pero al menos, amigos, la pantalla ya no está eternamente... ¡Oh, no, 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 no. Bueno, hay que tener más cuidado con la árbol, amigos. La árbol es la que nos mata. Ok, aquí cuidadito. Nos puede matar... La cámara. La cámara nos puede matar. ¡Concentración! ¡Oh! La cámara me quiere matar, amigos. La cámara me quiere... Me quiere erradicar. La cámara me quiere erradicar. ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Uh! Ok, no me la juego, no me la juego, no me la juego. Hay que tener cuidado con la cámara, amigos, porque... La cámara es una traicionera asesina, amigos. Se los prometo que la cámara me quiere matar. Ahí está la segunda llave, amigos, y ya voy a poder irme a mi casita. ¡Uh! Tenemos las dos llaves. Que se supone que ya con eso deberíamos de poder pasar el juego. Pero ahora tenemos que volver... Tenemos que volver, tenemos que buscar la catapulta. Así es. Perfecto. ¡Oh! ¡Eh! Todavía es un poquito molesto y me siento variado por el ángulo de la cámara, amigos. Me marea el ángulo de la cámara. ¡Uy! ¡Eso es la catapultes! ¡Vámonos! Y ahora... Hay que volver... ¡A casa! ¡Uh! Se supone que ya debería de ser el final, amigos. Se supone que ya debería de ser. ¡No lo es! ¡Pero si ya he encontrado las dos llaves! ¡Ahí está! ¡Sí lo es! ¡Ahí está! ¡Woo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánto sufrimiento! Espero que les haya gustado el vídeo. Más les vale porque he sufrido un montón de ser así. Por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!